Hay una historia que me llama muchísimo la atención, está en la Biblia en 2 de Reyes capítulo 5 y habla de un hombre que se llama Naaman, este hombre era valeroso en gran extremo, la mano derecha del rey dirigía a todas las tropas del ejército de Siria, era un hombre valeroso en extremo, todo el mundo lo tenía en alta estima tenía una posición muy grande, pero era leproso, muchas veces nosotros en la cotidianidad de nuestra vida mostramos nuestro título, mostramos de donde familia venimos o de que prestigio somos y mostramos lo que está por fuera pero no trabajamos lo que está dentro según la Biblia dice que en las vestiduras de afuera no se veía que tenía lepra pero era la condición que en ese momento, en esa sociedad lo podía apartar de todo así que no te concentres solamente en lo que está afuera, es mucho más importante lo que tenemos dentro porque recuerda lo que la Biblia dice, no es lo que entra lo que daña al hombre sino lo que sale de tu boca mira bien cómo puedes tratar tu corazón, revisa tu interior, tu vida, qué hablas, qué piensas qué cosas debes alegrar o arreglar en tu vida porque de lo que salga de ti es lo que puede impactar no solamente tu familia sino también una sociedad y todos aquellos que te rodean Arena Caliente, tu magazín